Amistad Caracas Y por supuesto tendremos Sorpresa Tendremos muchas Ya que se va llevándose a cabo Lo que viene siendo La semifinal de Mini Estrellas Lucha extrema por orgullo Todo eso más Próximo día 25 de noviembre Todo confirmado mis amigos Con parte de tu amigo servidor Anil Pérez Amistad Caracas Todo confirmado Alianza Megalópolis Tiene un honor de presionarles a ustedes Un evento especial de Consumitristas de radio aficionados De la República Mexicana Su 30 aniversario Y la 60 edición Movimiento Nacional de Taxistas Y la Alianza Megalópolis Allá lo vemos